Realmente nosotros estamos pensando en, como grupo, volver a darle esa solidez al equipo, volver a darle un cerro, que no volvamos a marcar goles, porque en las últimas terapias no hemos salido muy contentos por este lado. Creo que el trabajo que hagamos esta semana va a ser importantísimo, el volver a retomar eso que andamos haciendo bueno para que el equipo vuelva a tomar esta seguridad. Como tú lo dices, por ahí el Club Azul no ha podido marcar mucho en la liga, pero tiene un jugador muy interesante que si le da ventaja te puede hacer mucho daño. Siempre van a ser esos momentos, siempre si tú le ganas un equipo grande como Club Azul vas a dar algo por otro día. Y estoy seguro de que tenemos un grupo fuerte para entrar a la guía y obviamente después buscar a pelear, estar en la final y el título, obviamente esto va paso a paso, tenemos que irlo mostrando partido a partido, Club Azul va a ser una prueba bastante fuerte, así que tenemos que obviamente mostrarles el terreno de los que somos capaces de estar en la guía y pelear el título. ¡Gracias!